A continuación hablaremos sobre el estudio Redual PCI. El estudio Redual PCI se centra en pacientes con fibrilación auricular que están anticoagulados y que van a ser sometidos a un procedimiento de revascularización, ya sea por un síndrome coronario agudo o bien por una enfermedad coronaria estable. Sabemos que aproximadamente entre el 20 y el 30% de los pacientes con fibrilación auricular a lo largo de su historia van a tener un procedimiento de revascularización coronaria y esto supone que aproximadamente son 2 millones de europeos los que se van a encontrar en un escenario que el paciente está anticoagulado y tenemos que antiagregar. Esto para el clínico es un escenario gris y se calcula que entre lo que son variables clínicas, variables hemodinámicas, bioquímicas, opciones de tratamiento, tipos de anticoagulante, de función renal, etcétera, etcétera, contamos con más de 2 millones de posibles combinaciones. De hecho existen páginas web, como podéis ver aquí, de Triple Therapy, que es de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que nos ayuda al clínico a decidir el tratamiento que tenemos que pautar o la mejor opción en estos escenarios. ¡Gracias!